El estudio de Richard Rosario es un lugar de transformación. Muchas clientes vienen a mí, alguna vez por la primera vez en su vida. Y como fotógrafo, yo he oído todas las excusas posibles. Para ella nunca se siente como el tiempo adecuado. Siempre quieren perderle un poco más de libra, o quieren que le quede un nuevo traje perfectamente. Siempre hay una excusa. Pero yo no tengo secreto especial. Yo simplemente veo la belleza en todas. La parte más difícil para mí siempre ha sido convencerle a una mamá que salga detrás de esa cámara y se ponga adelante de mi cámara. Me fascina enseñarle la foto detrás de la cámara a los clientes durante la sesión. Porque ahí es cuando la transformación en verdad empieza. Comienzan a soltarse un poco y a divertirse. Y el momento en cual yo veo esa belleza interna brillar, es cuando yo tomo la foto. Yo no la transformo en alguien que no son. Yo simplemente capto ya quién son. Y yo le digo que vean a mi página del internet, donde le enseño las fotos antes y después. Y las recuerdo que son personas comunes. Algunas son maestras, enfermeras, administradoras, estudiantes, amas de casas, banqueras. Todas tienen un poco de miedo cuando comienzan. Pero todas tienen algo en común. Son absolutamente bellas. Yo quiero que usted exista en fotos para sus hijos, para su querida familia. Pero especialmente para usted misma. No existe el dinero en este mundo que sea el equivalente a las memorias que vas a crear. Que durará una vida entera. Pues no le temas. No tenga miedo a crear memorias. Lo también que sea el equivalente a las memorias que vas a crear. Bueno. Pues no le thank you de todos ustedes lo vamos a hacer. Que durará una forma de hacer. Que durará una buffsidad que vas a crear. Que durará una分cilla. Que durará una buena base. Gracias.